Los Diablos Rojos del Toluca son conscientes de la importancia de sumar en lo que resta del torneo para mantenerse en zona de clasificación y a la vez mejorar su posición en la tabla. Por ello no se confían del mal momento que vive América en la Liga y el domingo en el Estadio Azteca buscarán ofrecer un juego equilibrado que les dé los tres puntos, aseguró el chileno Claudio Baeza. Obviamente nos toca a un rival muy complicado, obviamente ellos en la tabla nos están muy bien, nos están pasando ahora un buen momento y nosotros seguimos trabajando de la misma manera y con la misma convicción desde el primer día que llegó Nacho, así que nada, a seguir trabajando para sacar un buen resultado en el Azteca. El andino subrayó que a Los Diablos les motiva jugar en una cancha tan emblemática del fútbol mexicano, pero al mismo tiempo están convencidos de que pueden hacer un buen encuentro y quedarse con el triunfo. Es una cancha muy motivante por su historia, etcétera, etcétera, pero ya el hecho de jugar fútbol ya tiene que ser motivante para todos nosotros y como te digo, estamos muy convencidos de lo que podemos hacer el domingo. El Cerrucho consideró que América puede ser considerado un rival doblemente complicado por la urgencia que tiene de salir del mal momento y dejar el fondo de la tabla, de ahí que Los Diablos deben extremar precauciones y tener equilibrio. Al tener hoy un momento complicado va a ser un partido mucho más duro en donde ellos se van a jugar la vida en cada pelota para obtener un buen resultado al igual que nosotros y como te digo, todos los partidos son complicados acá en esta liga y sobre todo con un gran rival como es América. Y añadió que siempre hay que ser equilibrados. Nosotros siempre hay que ser equilibrados en la vida, nosotros tenemos que saber defendernos con la pelota y sin ella y también saber atacar, saber atacar en el momento oportuno o cuando se te dan los espacios. Como te digo, hay que ser muy equilibrados en las dos partes. Finalmente, el Contención Escarlata enfatizó la importancia que tiene para Los Diablos ir partido a partido por los tres puntos con el objetivo en mente de lograr la calificación. Sobran bastantes puntos en los cuales quedan muchas fechas todavía, tenemos un partido pendiente y estamos ahí en la tabla. De momento, si termina el campeonato, estamos clasificando a la liga, así que como te digo, trabajo más trabajo, esto tarde temprano va a dar fruto y nada, como te digo, esperar al domingo que va a ser un gran partido. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.